Que obole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks el día de hoy estamos en un nuevo gameplay de Rogue Company y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título, mis queridos confis pues bueno, el día de hoy nada más les voy a dar la demostración después de haber subido el videito de la explicación sobre de cómo poder utilizar o cómo es que realmente funciona lo que es el nuevo personaje que es Dalia y pues bueno, su pasiva es que hereda la pasiva de tu aliado vinculado durante la ronda ¿A qué se refiere con esto? Pues bueno, se refiere que como ya lo explicamos que si yo escaneo a cualquiera de mis compañeros pues voy a utilizar o bueno, voy a adquirir lo que es su habilidad pasiva para hacerlo más fácil, por ejemplo, como lo es que es en el caso de Lancer pues bueno, vamos a este... si yo escaneo a Lancer estando en la nave en preparación cuando estamos comprando armas y todo este rollo si yo escaneo a Lancer pues bueno, voy a obtener su habilidad de cuando girar de que cuando giras recargas el arma de manera automática todo esto ya lo expliqué y si no lo has visto, pues bueno, te invito a que lo veas te lo voy a dejar aquí arriba en una tarjetita para que lo vayas a ver es un poquito, digamos, más que nada es una explicación en el campo de tiro y pues bueno, ya este video como les había comentado en el anterior video ¡Ay madre mía, me revuelvo! pues bueno, eso nada más es una demostración de cómo es que funciona y cómo es que la podemos utilizar muy bien así de que, pues bueno, hacemos un pequeño corte aquí y nos vemos en la partidita vale chicos, pues bueno ya estamos dentro de lo que es la partidita déjenme comprar un arma porque luego se me olvidan lamentablemente, pues mi equipo no compró otra cosa me voy a agarrar, voy a escanear a la Ronin que es su pasiva su pasiva y como puede ver evita ser detectado por el radar del enemigo entonces quiere decir que cuando el Dallas cuando el Dallas del equipo contrario cuando el Dallas del equipo contrario este... ¿cómo se llama? truene los dedos se supone que no me debería de detectar así de que, pues bueno después de haber visto este, el videito que les había comentado pues bueno, vamos a ver y les voy a dar lo que es la demostración de este mismo ¡uy! me dio lagazo me dio lagazo me dio lagazo, men me dio un super, hiper, mega lagazo no más, wey inmune porque acaba de respawnear el compa vale, perfecto que si lo alcanzo al compi que si lo alcanzo que si lo alcancé madre mía buena, 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 buena perfecto ¡ay, ay, ay! y maldita sea, wey es que está ahí es que creo que lo revivieron, men creo que lo revivieron con todo por ir a revivir a mi compa ven, eso es juego en equipo, cracks eso es juego en equipo y no tonterías vale, venga pues bueno precisamente se supone que yo no debería de ser detectado por el radar de nadie si se refiere obviamente obviamente si se refiere en cuestión de ¿cómo se llama? obviamente cuando se refiere ¿dónde está el? obviamente en cuanto se refiere supuestamente a cuando Dallas truenen los dedos o X cosas supone que no me debería de detectar o a lo mejor nada más en el radar en cuestión de nada más al radar en cuestión de ¿cómo se llama? del del de Talon vaya pues pero bueno en fin parece que este parece que el otro equipo no va a meter ni los dedos te diga perdón ni las manos ni los dedos parece que el otro equipo no va a meter ni las manos chicos así de que pues bueno pero literalmente este gameplay digamos independientemente de cómo salga independientemente de cómo salga lo que es este gameplay la intención es poder mostrar cómo es que funciona acabo de escanear precisamente creo que escaneé al dog si mal no me equivoco no, no escaneé al dog voy a escanear a la Scorch y creo que la escaneé justo a tiempo creo que la escaneé justo a tiempo creo que la escaneé justo a tiempo ven, 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 ven y se me acaban las balas muy bien y se me acaban las malditas fucking balas y se me acaban y se me acaban las pichis balas vale vale al trench ya lo agarraron también al ámbil vale perfecto pues bueno ahorita como acabo de escanear a la Scorch como acabo de escanear a Scorch obviamente cualquiera de ellos que lancen alguna granada incendiaria cualquiera que ay no puede ser pero que dice se supone que esto ya no nos afectaba por que pero bueno entonces como acabo de escanear a la Scorch cualquier incendiaria que me lancen cualquier incendiaria que me lancen pues no me va a hacer absolutamente daño porque ya sabemos que la habilidad pasiva de la Scorch ay no puede ser wey es en serio la habilidad pasiva de Scorch es de que las incendiarias pues no te hacen absolutamente nada vale entonces pues bueno precisamente acaban de derribar al Scorch no voy a llegar obviamente está demasiado lejos obviamente no voy a llegar está demasiado lejos vale perfecto pues bueno literalmente siento que no no tiene caso bueno esta partida es una partida muy mala pero bueno solamente quería mostrarles como es que funciona vale ahora voy a escanear al Doc que su pasiva del Doc es de que si reanimo a alguien yo estando herido me va a aumentar mi vida bueno vaya digamos de alguna manera de reanimar un compañero de equipo os cura a ambos una cantidad significativa esto es siempre y cuando tú estés herido obviamente cuando estás herido y reanimas a tu compañero aumenta tu vida aumenta tu vida para que no tengas que estar esperando la regeneración ok así de que pues bueno madre mía madre mía madre mía ay y no me trepé madre mía y se me fue el arma cada vez que el Scorch cada vez que el Scorch activa eso chicos me da miedo cada vez que el Scorch activa eso me da miedo cada vez que escucho ese sonidito vale perfecto no es que estos compis también son muy malos hace rato me tocó un equipo malísimo hace rato me tocó un equipo malísimo hace rato me tocó un equipo malísimo y este como se llama y así estábamos o sea mi equipo no mataba no metía ni las manos compis la verdad pero bueno por lo menos sirve de que este gameplay va a ser demasiado cortito puesto que nada más quería demostrarles como es que funciona la habilidad como es que funciona la habilidad bueno se han rendido literalmente se han rendido pero bueno chicos hasta aquí voy a dejar el videito y pues bueno así es realmente como funciona así es realmente como funciona lo que es lo que es este personaje o este nuevo rock así es realmente como funciona escaneas a uno de tus compis perdón escaneas a uno de tus compis adquieres la habilidad y pues bueno ya teniendo lo que es esa habilidad nada más puedes reanimar a ese compis siempre y cuando esté dentro del rango de los 30 metros cuáles son los mejores para poder escanear desde mi punto de vista los mejores serían ya sea bien este que es Dallas que restaura su habilidad cada vez que derriba a un enemigo Lancer que nada más es para poder girar y recargar automáticamente lo que es el arma y también estaría cuál otro había visto yo que estaba bueno el de Chuck el de Chuck también está muy bueno ya que cuando te derriban pues puedes puedes girar vaya ¿no? para poderte escapar del campo de batalla y que te puedan reanimar o reanimarte tú solo con la habilidad bueno obviamente la habilidad ya literal de Chuck pero su pasiva es poder rodar es poder rodar mientras estás este noqueado o cuando estás derribado y aumenta tu vida vaya ¿no? aumenta tu vida para que no te puedan rematar de manera inmediata y pues bueno literalmente creo que es de las mejorcitas creo que son de las mejores tanto este de Chuck la de Lancer la de Dallas y posiblemente posiblemente igual y pueda ser no sé la del Doc eso no es así como que muy buena que digamos pero la del Doc pero la que sí también podría ser muy buena es la de Phantom ya que hay que recordar que la pasiva de Phantom al momento de que tú le haces daño a algún enemigo se tarda en regenerar su salud ¿vale? ahí dice causar daño a un enemigo retrasa su regeneración de salud creo que la de Phantom también sería una muy buena habilidad para poder escanear de ahí en fuera siento que pues bueno lo demás no está tan genial que digamos no están muy chidos pero siento que son de los más ¿cómo se llama? siento que son de los más OP por así decirlo de alguna manera de los más OP de los mercenarios vaya ¿no? y pues bueno si en dado caso estás en en una partida de demolición pues bueno la habilidad de Ambil que es inmune a lo que son las Flash los que son las PEM ¿vale? lo que son las Flash las PEM ralentización y ceguera pues bueno todo esto todo esto la desorientación que pues bueno estamos hablando de las granadas PEM de las Flash y de las granadas estas así que lanza el Trench o que lanza la B que son así como desorientadoras que son como tóxicas bueno también eres inmune a ese tipo de granadas en caso de que estés en demolición ya con un buen equipo del otro lado que utilicen todos los ítems o que utilicen todos los accesorios todo lo que la utiliría pues bueno creo que te podría funcionar así es de que pues bueno chicos hasta aquí vamos a dejar el videito espero que les haya servido la explicación y pues bueno espero que les haya gustado también espero me puedan apoyar con ese like que ya saben que ayuda un montonazo suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna próxima información que de bueno que obviamente salga reciente del juego muy bien pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay videito directito cuídense mucho pasenla chido vecinos en su nalga derecha yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima adiós chavit 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 chavit